Hola, 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo en vivo. Lo logré, no lo puedo creer, siempre estoy muy ocupada, pero yo les prometí que íbamos a estar transmitiendo en vivo. Saludos a todos los que están ahorita conectándose y bueno, pues vamos a hacer lo que tanto les prometí, que es cantar en vivo. Venga, pueden cantar desde su casita. Hay tantas canciones, como ven, bueno, a mí me gustan mucho las canciones coreanas, todo, K-pop, ¿No? Pero no voy a estar cantando eso, porque realmente no sé ni pronunciarlo, ¿Verdad? Pero canciones que yo últimamente me han visto cantar y hasta las que no, la invento, ¿Verdad? Saludos a Pau, ¿Cómo estás, Pau SS? ¿Cómo están todos? Saluditos aquí, dedito arriba, gracias a todos los que me están saludando, pueden escribir saludos. Y también les comento que está patrocinado aquí Florería Oli. Florería Oli es la que pregunté, me dijeron que sí. Así que viene una nueva rifa para que se anoten todos los que quieran entrar a la rifa, claro que va a haber una nueva rifa de un arreglo floral para el diez de mayo, esténse listos y próximamente antes. Así que, saludos a Mariana Hernández, ¿Cómo estás amiga? Que le encantan los cabellos y ya a mí también me gusta mucho una gran compañera del Colegio Reforma. Ah, Gladys Aquino, saludos, ¿Cómo estás? Pau, hola, saludos, Pau SS, ¿Qué tal? Ya te he saludado. Y como les comento, déjenle bajo un poquito, estoy muy muy contenta porque se va a dar ese arreglo floral, entonces primeramente a toda la gente que me busca en el YouTube, tenemos tantos videitos que hemos hecho, ya sé, ¿Cuál es tu coro? Abrió una vez y rápido me lo comparta, yo voy aquí, está checando aquí en mi laptop, la tengo acá, déjense, las enseño, a ver si se ve, ahí está mi laptop, bueno, trataré de hacer esto, como ven, ya conocieron la puerta de mi casa, aquí, de hecho, hay varias personas que me han estado mandando muchos saludos y claro que ahí voy a estar cantando, este, dice Ceci, Cervala, Karen, yo he encantado a dueto contigo, yo he cantado, yo he cantado dueto contigo en Esmul, te mando invitación a las ocho de acá en Senada, Baja California, creo que allá en Jadisco son las diez, claro, yo checo con gusto y lo estaré, este, tomando en cuenta. Chris Rivers, hola Karen, buenas noches, a la hora que guste, le esperamos escuchar tu hermosa voz angélica, saluditos, gracias Chris, qué lindo, aquí ya me están mandando muchos saludos y me emociono, Omega Orbius, saludos a mi amiga linda, saludos, a ver, déjenles pongo para que me vean aquí, saludos amigo hermoso, dice Silvia Castillo, está viendo, hola, qué tal prima, brazos, te quiero mucho, Ana Lidia Mezquita Martínez, está viendo, hola amiga, a Luz Leticia Estrella, ¿cómo estás? Sí, hola Karen, saludos, gracias, qué onda hermosa, sí, ya me saludaste, Ana Lidia, muchas gracias, dedito arriba, corazoncito, agradezco. Y también saludos a Ángel B. Uribe, hola, saludos para Juchitlán, Jalisco, señor, que de ahí les estuve cantando, señor, con todo cariño, viva Juchitlán, Jalisco, que próximamente voy a regresar para cantar, les esperen. Luego también, ¿qué más es? Imar, ¿cómo estás amiga Reyes? Y bueno, Ezequiel, este, Fioxnaro, aviso, me voy a que, ándale, no hombre, híjole, está medio raro, pero bueno, ya está, ok, este, hola, ¿cómo estás? Y luego también, este, ¿qué más, qué más? Luz Leticia, ¿cómo estás? Estrella, bendiciones también a ti, Luz Leticia, hola, Estrella, ¿cómo estás? Osvaldo Murillo Hernández, hola, saludos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana Lidia Mezquita Martínez, cantas hermoso, gracias amiga, ahorita lo pongo a cantar, ¿eh? Sesima Reyes, mi linda, no besita, te mando un abrazo, te mando un besote, un abrazo amiga también, y gracias, gracias por estar aquí, veo que más gente se está uniendo, Omega Orbius, es un gusto verte siempre y escuchar tu hermosa voz, ese amigo que se va, está bien loco, ¿sí? Oye, ¿cómo crees que se va a andar ahí? ¿Sí ven lo que dice? Yo no, yo, yo la verdad respeto, pero bueno, ya es asunto de cada quien que, que, que le gusta ir agarrando sus pertenencias privadas, viendo otra persona, bueno, eso ya, yo no sé. Bueno, Luz Leticia, estoy ya muy bien, qué gusto verte, gracias, gracias, qué padre que todos me estén saludando, Omega Orbius, respeto a mi amiga, por favor, gracias, muchas gracias, pues ya ves, este, cosas de la vida, que, que, que creo que tendré que platicar seriamente con esa persona, y si no, pues, termina bloqueado, anda, gracias, corazoncitos, a todos también, ¿cómo están los Leticia? Y a todos que les está fascinando, porque ya estamos por entrar, y hola, ¿cómo estás López, Lulú, cómo estás Lulú? Pues aquí, nosotros, pues como ven, con una música de fondo, José Cruz, hola, saludos, hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Y bueno, pues ahora sí que lo prometido es deuda, vamos a poner un stop poquito a la música, así, ya quitamos lo rockero, creo que mi perrito se quedó afuera, déjenme, le abro, me anda golpeando, y puedo entrar, chequen, o sea, puede entrar el niño, o sea, puede entrar, pero es un niño tan chequeado, ¿por qué no entras? Pricky, ven ti, empuja, mira nomás, qué chequeado es ese niño, pásate ya, no, si, si los niños chequeados de hoy, hasta los perritos son los que aprenden de todo, bueno, Pricky, ¿quieres venirte conmigo para cantar? Minimum, Minimum, pues les presento, es mi Gasparín, es mi Pricky, déjenme, pongo con él, ay mira, mandan corazoncitos, espérate pequeño, ya sé que me quieres dar puros besitos, bueno, aquí está, es mi pequeñito, se llama Gasparín, adias Pricky Pricky, adias Gasparín, Minimum, es un corajudo de primera, pero es mi bebé, sí, saluda mi amor, saluda mi pequeñito, yo no sé cómo te vas si te encierras en el patio, eh, mira, ya te mandan muchos corazoncitos, mi amor, Mariana Lorena, hola Karen, amiga, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Ana Lidia Mezquita, Martínez, estás muy hermosa, gracias, tú también, amiga, gracias, gracias, ay, pues, ¿cómo ven? Aquí mi pequeñito que quiere estar aquí un ratito con mamá, que ahí está saludando, haciendo pose y todo, los muchachotes, nomás, pero ahorita se va a bajar, porque yo, como ven, tengo que decir, hola, José Cruz, ¿cómo estás? Saludos, ay, 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 espérame, ay, ay, espérame, le dejo, a ver, sí, creo que con una mano es más difícil, ah, ok, perfecto, ya estoy saludando, qué lindo tu perrito, sí, Leticia Estrella, se llama Gasparín, adios Pricky, Pricky, adios Gasparín, ya no sabemos ni cómo llamarlo, le llaman de todos los nombres del mundo, pero Pricky, Gasparín, mira, baby, ¿quién es el baby? ¿quién es el baby? Emile, bebé, levanta su patita, levanta tu patita, eso, tú otra vez levanta tu patita, levanta tu patita, bebé, saluda con tu patita, eso, levántala, tú lo haces, ay, hoy se está luciendo, bueno, qué lindo, gracias, muchas gracias por los corazoncitos, bueno, déjenme acomodo esto un poquito, vamos a tratar de acomodar todo esto para empezar a iniciar y cantar y que esto esté estable, vamos a tratarlo de dejar así, ok, oh my God, yo creo que, ahí está, sí se ve bien, sí se ve, me pueden decir, ya canta pues, se las hago de emoción, ¿no? ¿verdad que sí? Bueno, vamos a pues, vamos a empezar con la cantada, yo ya me pongo de este lado, sí se ve bien, ¿verdad? Dedito arriba, sí, sí se ve bien, no hay problema, ok, vamos pues, aquí yo tengo por mi celular, tengo un lugar donde yo canto que se llama Sin Carioque, vamos a tratar de cantar y grabar al mismo tiempo, si se oye bien, ya la hicimos, si no, pues luego lo borro, va, para que se metan Sin Carioque, es aquí, como ven, aquí es Sin Carioque, así como ven, y se busca cualquier canción, este, ¿qué canción quieren, Ángeles? Fuimos, que es de Goku, Dragon Ball, vamos a ver qué más hay, tarantatam, les voy a leer varias que yo tengo en mi elección, va, 11 de marzo, Oreja de Van Gogh, esto ustedes díganme, 16 años, con Julio Iglesias, vamos a ver, a Puro Dolor, que está muy buena también, este, sí, ya canté contigo, sí, ya canté contigo, sí, yo sé, hasta saliste en el programa, te quiero mucho, Ana Lidia, Mariana, Lorena, manda saludos a mis amigas, Mónica, Beatriz, Aquino y Nancy Caballo, Carballo, saludos para ti, hola, saluditos, Mónica, Beatriz, Aquino y Nancy Carballo, saluditos, claro que sí, entonces, vamos a ver, Leticia, si ahorita ya voy a cantar, os prometo, os prometo que grita gando, Luz Leticia Estrella, a Puro Dolor, a Puro Dolor, bueno, pues vamos a empezar con las romanticonas, ahora sí, pues hay varias que están en Sin Carioque, voy a ir diciendo al rato, entonces vamos cantando a Puro Dolor, sí, saludos desde Loma Marías, Colombia, hasta allá, nos ven, saluditos, llegó, llegó a la banda, este, HP, Ileana Vendaño, ¿cómo estás, Ileana? Saludos del pueblo Tolomas Turbas, desde Colombia, saluditos, claro que sí, a ver, ¿qué más, qué más, qué más tenemos? Mauricio Galvez, Espitia, saludos al pueblo de Loma Mórrico en Colombia, saludito, Leslie Vargas, ¿cantas de Mecano? Canta de Mecano, si no la invento, no te preocupes, nunca la he cantado, pero you know, ya saben, Nicolás Martínez Ramírez, saludines a mi prima Lola Medias, que está en el cumpleaños, saluditos Lola Medias, también vamos a cantar las nueve mañanitas, pero luego para todos los que cumplan años me avisan y con gusto, ¿vale? Bueno, dice, Johan Morales, saludos a Lomas Turbas de Medellín, Colombia, hasta saluditos, claro que sí, guau, ya 398, 417, me están viendo, qué padre, dice, Mauricio Higuera, saludos desde Lomas Turbas, saluditos, Mariana Lorena Oreja de Van Gogh, claro, entonces también la ponemos, ya está, segundo lugar, cántala, qué mona, ándale, ¿cuál es esa? Intentaré encontrarla, Camilo Parra, cantas, cantas como un ángel, gracias, ah, no, cantaste una de Anuel, ¿cuál es? Ahorita vemos, saludos a mi amiga Ceci Mart, saluditos, claro, de Omega Orbius, Steven Correa, saludos desde Lomas Turbias, Colombia, saluditos, Daniel Gómez, peli caucho, peli cauchola, o no sé si es lugar, Hugo Núñez, canta en la quemona, la quemona, ¿saben cuál es la quemona? Intentaré ver, Luis Ortiz, ja, 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 bueno, John Alexander Romero, saludos, Elber Gómez Torba, saluditos, Juan David Ruiz, hola, qué linda voz, un saludo para mi tía Marcela en Lomas Turbias, Turbas, Colombia, saluditos para la tía Marcela desde Colombia, saludos de Edward Barón y de Diego Norrea, saludos, canta cielo rojo, Omega Orbius, claro que también ya la tenemos, ¿ok? Davina Esteban, canta la quemona, yo sigo con qué es la quemona, bueno, qué mona será, Celia Aguilar Mojarro, saludos, Carlos Sandoval, saludos desde Barranca, Colombia, momia, y ya van 749 que me están viendo, wow, Luis Ortiz, canta la quemona, claro que sí, pero déjame ver qué es quemona, ay, quemona, saludos a mi primo Elfon Jones que está de cumpleaños, Camilo Parra, saluditos, David Ramírez, ay, gonorrea, susto, no, administración sabe qué, bueno, sabe qué es eso, Oscar Fernan Carvajal, saludos desde Lomas Turbas de Colombia, no voy a terminar de estar leyendo, ¿qué les parece si empezamos a cantar y luego seguimos leyendo, estamos? Bueno, vamos a poner de puro a puro a dolor, vamos a ver qué tal me sale, porque son canciones que estoy leyendo, como un repartorio que elegí, no tengo la experiencia total, pero vamos a intentarle, nada se pierde, ¿estamos? Muy bien, va, ok, entonces vamos a empezar a puro a dolor, ok, como ven, yo traigo mi acordeón, se va poniendo, se va a poner como en vivo, también, esto está en vivo, como ven, y se va a terminar grabado, ok, bueno, va, entonces vamos a hacerlo en vivo, y le vamos a explicar a toda la gente, y si no se oye bien, voy a terminar borrándolo, a Ensin Carioque, todos conocen, bueno, estamos aquí por cantar estas hermosas canciones, vamos cantando a puro dolor, con todo cariño, bueno, con todo cariño, espero que les guste, si se oye mal y sin carioque, ya saben, lo voy a terminar borrando, venga, esas manos, corazoncito. perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración, disculpa, sé que estoy boleando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy, estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento, y no sé qué pasó, pero se está acabando, a ver, ahora sí, seguimos cantando, eh, volver a cantar, bueno, no sé qué pasó, pero va a empezar otra vez, me llegó un WhatsApp y vamos a desconectarlo, intentamos de nuevo, intentamos, va, qué triste que se desconecte algo, pero así es esto, vale, vamos a iniciar de nuevo, a ver si haremos, ahora sí, ¿están listo? dedito arriba, corazoncito, estoy emocionada, créanme mucho de poder, es mi primera vez compartirles desde mi hogar, voy a conciertos, programa y bueno, en fin, perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración, disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy, estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento, y muy fuerte, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, las noches me saben, a puro dolor. Saludos de mi amigo, elber, saluditos, diego, mascotes, venga, saludos a todos. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol, estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento, y muy fuerte, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben, a puro dolor. Wow, qué canción, no, no, ¿verdad que sí? Saludos, André y Giovanni. Venga. Mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, las noches me saben, a puro dolor, que no hay que irla maravilla, devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me falta en este momento, no me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Con todo cariño, espero que les haya gustado Ya sé que no hay aplausos Pero se pueden deditos, corazoncitos, lo que les guste Hay gente que me está pidiendo algo Si no los alcanzo a leer, no se me molesten Porque hay tantos que me están llegando Me da un montón de gusto Poder estar recibiéndolos Es la verdad Vamos a desconectarlo Ya ven, ya se grabó, pero lo estoy mandando inmediatamente Para luego poner La otra canción Bueno, hola Ileana Castro, ¿cómo estás? Tengo que saludar a un montón de gente Y si me voy atrás, nunca voy a terminar Dice Marisol, en vivo Saludos Andrés Perreina va a conciertos Sí, sí, canto yo Jesus, por favor, curala Ese ojo la tiene en roincocha ¿Qué? No entiendo el ojo Pero en fin David Esteban, ok Canten las trovas de Ayahuay, ok No te llamas Dice, ¿qué onda? Le trato de entender, pero trato de entender lo que me dicen Hablan de otro idioma Pero con todo cariño vamos a leer a todos Dice, María Parra No sé si está mirando por acá Muy bien Ah, es que yo estoy mirando la letra Y miro con ustedes Entonces, como no me la sé Yo trato de hacerlo más que pueda Para que todos se acerquen Muy bien Luis Ferre, Ponsfante Bien, Carlos Con ustedes, ok Trato de leerles a todo mundo Te prometo Lo voy a tener que detener Si no contesto Es que es un montón Gracias Ya van mil trece personas Hablándome Qué bárbaro Saludos amigos de Ecuador Saludos Andrés Orego Saludos John Lugo Este Andrés Giovanni Díaz Rivera Bueno Hay este Un problema con mi ojo Si es cierto Yo tengo un pequeño defecto Que se ha operado pronto Y pues ahí andamos trabajando en eso Es a veces Estos ojos que uno tiene A veces tienes un poquito De defecto congénito Tienes malmiopía Hay estrabismo Desde pequeña lo he tenido Pero gracias a Dios La tecnología es muy avanzada Y me van a tener Este es el que más se va Entonces, bueno Ya está Ahora sí Explicado lo de mi ojo ¿Va? Este Lucho Martín Pro Dice Dice John Esteban Saludos Sistim Saludos Daniel Loasa Saludos Dice Gracias porque estoy chuda Jessy Saludo Almadelia David Esteban Ok Muy bien Perfecto Dice muchachos Muy bien Ok Son un montón Que me están viendo No esperaba tantos Eso me da un montón de gusto Pero lo que A veces comentan Sí Digo Bueno Cada quien su opinión Ya casi Muy bien Pues sí Tengo un problemita con ese ojo Ya todos saben Dice Podemos hablar de otra cosa ¿Qué les parece si me piden qué canción? Y a lo mejor Les puedo buscar Y les canto ¿Va? Este Déjenme acomodar este celular Había otra que me habían dicho Que era de 11 de marzo No sé si ustedes la llegaron a escuchar Con Oreja de Van Gogh Que es muy hermosa esa canción Y me pidieron que después de esa la cantara Entonces con mucho gusto Vamos cantando Dolores Muñoz Saludos Amiga ¿Cómo está? Ok Que te quedarías toda la noche Gracias Del Chacón Te agradezco Gracias Yo por mí canto hasta donde el público Dicen que entre más el público escriba aquí En vez de aplauda Yo sigo cantando Pero con muchos ánimos Denme ánimos Denme todo Entiendo mucho sus bromas y todo Pero créanse que Créanme que para mí Amo cantar Amo estar este en público Y si me preguntaron que si hago conciertos Claro que sí Yo No es más bien Son como festivales Yo canto de con música vernácula Vestida de charra Y así es como me pongo a cantar Este Para todos ustedes Y así ¿Verdad? Entonces a mí me gusta mucho Con mi traje de charra de Jalisco Y es genial ¿Verdad? Bueno Este Sí Tengo un Leonardo Gómez Sí Gracias Andrés Fabián Que manda decir Amparo Grisdol Que está Ok Dice Dani saludos Daniel Medina ¿Cómo estás? Bueno Saludos a todos ¿Va? Ok Bueno Vamos a empezar A cantar La de Este 11 de marzo Creo que estaría bien Que pudiera tener un micrófono Estaría mejor Pero Ando gritando un poco La voz Pero vamos a empezar ¿Va? ¿Quién le gusta la de 11 de marzo? Deditas Deditos arriba Va Ok ¿Viene esta canción tan hermosa? Va Ok 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 Va Dice Como ya nos alcanza a ver Sí Perfectamente hace las dos cosas Y yo trato de hacer todo Para estar pendiente De todos ustedes Y ahorita ya empieza Esta hermosa canción Que compuso La oreja de Van Gogh Es una canción De hecho voy a agarrar Este micrófono Para que me sigan Y no sientan Que estoy tan lejos Es una canción Que compuso Por lo que pasó Del catástrofe Que hubo El 12 de marzo En España De los trenes Bueno Con todo cariño Espero les guste Lo haré mejor Gracias Saludos John Lugón Si fuera Más guapa Y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor De cruzar el vagón Y preguntarte ¿Quién eres? Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte Lanzar Un postezo al cristal Sinundar mis pupilas De pronto Tú me miras Te miro Y suspiras Yo cierro Los ojos Tú apartas La vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo A temblar Y así pasan Los días De lunes A viernes Como las Golondrinas Del poema De Becker De estación A estación Enfrente Tú y yo Ya viene Y silencio De pronto Me miras Te miro Y suspiras Yo cierro Los ojos Tú apartas La vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo A temblar Y entonces Y entonces Ocurre Despiertan Mis labios Pronuncian Tu nombre Tartamudeando Supongo Que piensas Que chica Más tonta Y me Quiero Morir Pero el tiempo Se para Te acercas Diciendo Yo no te conozco Y ya te echaba De menos Cada mañana Rechazo El directo Y elijo Este tren Y ya estamos Llegando Mi vida Ha cambiado Un día especial Este 11 De marzo Me tomas La mano Llegamos A un túnel Que apaga La luz Te encuentro La cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso En los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Con todo cariño Para toda la gente Que le gusta esta canción Y me está viendo Es una hermosa canción ¿Verdad que sí? Y bueno Con todo cariño Gracias por esos Corazoncitos Esos ánimos Y estamos cantando Gracias Alejo Vaca Gracias Felicidad mujer Gracias Uki Muchas gracias Bueno Ya Se dio esta canción Y hay mucho Corazoncito Gracias Les agradezco mucho Y bueno Pues alcanza a ver Sí Perfectamente Hace las dos cosas Si oye el ruido De nuevo Que se vuelve a escuchar Lo mismo Es que se grabó La canción Como le comento Es sin carioque Es un lugar Donde se graba Voy a escuchar ¿Qué tal? Se apreció La canción Si no La voy a borrar ¿Verdad? Pero de todo La estoy guardando Y la estoy mandando Sin título Ni nada Porque les estoy poniendo Atención a ustedes Bueno Alejandro Hernández Alejandro Hernández ¿Qué mujer tan respetable Bendiciones señora? Ok Gracias Dice Andrés Orrego Saludos Dice Cristian Saludos A Luis Carlos A Luis Carlos Londoño Mujer Mujer me hiciste La noche La mejor Y no te dejas De afectar Los malos comentarios Te felicito ¿Por qué me voy a afectar? Cada quien tiene Su forma de pensar Y cada quien tiene Su forma de decir Yo les estoy Haciendo caso Estoy aquí Estoy muy contenta Amo cantar Eso lo he hecho Desde pequeña De hecho me pueden Hacer preguntas Decentes De corazón Si hay personas Que nada más Este Mejor van a querer Hacer unas puntas Que no Pues no voy a poder Contestar Pero me pueden Hacer preguntas Les puedo comentar Que desde pequeña Eso me estaban Preguntando en inbox Yo desde pequeña Inicié Que tengo uso de razón Me ha gustado cantar En el colegio reforma En el colegio alemán Fue genial Ahí andaba cantando Siempre me pedían El día de las madres Siempre cuando había Típico ¿Verdad? ¿Quién no? Los que cantan Y también Pues ni se diga En la iglesia Y ya después de ahí Se me dio la oportunidad De poder estar cantando En otros lados Dejé un tiempo Y seguía cantando Con mis personajes Que hago De fiestas infantiles De las nubecitas show Y este Y ahí seguía cantando Y pues me invitaban Lugares y fría Ya después Más después Súper después He logrado Con tiempo Ya tiempo atrás En ir a festivales Acabo de regresar En Huehueta En Chiapas En el festival Esquizochi Y a Guatemala Ahí estuve cantando Con mi Ahora sí que Mi traje típico De charra Así representando Jalisco Con mi vernácula De hecho Hay una que me dijo Que quería Si nos dejan Con todo cariño Vamos pues cantando Si nos dejan ¿Qué les parece? ¿Sí? Este Ok Saludos Saludos a Santiago Parra Saludos a Brian Si Steven Ok Muy bien Perfecto Bueno Vamos cantando La de Si nos dejan Ok Este Mientras que Acomodo este celular Por acá Y así Listo Les recuerdo Que tenemos Nuestro programa Que son todos los Miércoles 8 de la noche Horario México Centro También tenemos Nuestro programa En Radio María Todos los jueves A las 4 Los preferidos de Dios Que ya llevamos Gracias a Dios Con 5 años al aire Entonces Este Se los recomiendo En el 920 Dame saludos Mago Richard Que gusto Esta Ok Dice Saludos a Edgar Gutiérrez Muy bien Ok Perfecto Va Vamos a cantar Una canción Que está hermosa Que se llama Si nos dejan Y A mi La verdad Me gusta mucho Esta canción Va Ok Perfecto Ahorita les leo Yo después Les contesto A todos los Que me están Escribiendo Porque son bastantes Y si me gustaría Poderles contestar Pero como son Son un montón La verdad Ok Va Con todo cariño Vamos cantando Si nos dejan Estamos Va Ok Vamos a acercarlo Un poquito ¡Échale! ¡Uh! Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo Te llevo de la mano Corazón Y ahí Y ahí Y ahí Nos vamos ¡Échale! ¡Uh! Saludos a Dayro Gargarirre Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan ¡Échale! Venga, con todo cariño Ahora sí, como dice mi Mi apellido Por estar el Señor Buenos saludos para Cristian Forerio ¡Ándale! Dice Laura Sofía Estrada Sí Y luego dice ¿Será que los que critican Son perfectos? Definitivamente ¿Qué dice? Ahorita vamos a ver Ah Definitivamente Existe gente muy dañada En este mundo Cantas muy bonito Por cierto Oye, qué linda Te agradezco mucho Gracias Mira, te voy a comentar algo Yo la verdad Le doy a muchas personas Le doy la oportunidad Que me han pedido solicitud En Facebook Y pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Cada quien tiene su forma de pensar Y si la hacen por broma A verdad Yo tengo mi forma de pensar Y todos tenemos nuestra forma de pensar Y además Yo me siento muy contenta Por todo lo que he logrado Y por todo lo que ustedes me apoyan Yo lo veo en ustedes A tal grado que les anuncio Próximamente iré a cantar a Sinaloa De ahí me pasaré a la antigua Guatemala Guatemala, el país Este, les avisaré pronto Y también tengo gira No me acuerdo Si está por decidirse Otra vez para Juchitlán, Jalisco Bueno, saluditos Saludos Saludos a su mamá No alcance Vamos a ver Ay, Sergio Peña Ok, saludos Bueno, trataría de leer a los días atrás Pero ya quedaron muy lejos Yo soy de aquí De Guadalajara, Jalisco Alisson Bolaños Guadalajara, Jalisco, México Señor Saluda a Lomas Saluditos Edwin Mejía Canta Me dediqué a perderte Ay, es una canción muy preciosa William David Cuellar Cuatro Babies Oh, Cuatro Babies Sara Mendoza Ni se dio cuenta De que la invadieron Pues mira Te voy a comentar algo Sara Sara Y sí estuve leyendo Los comentarios Pero Hay que darle lugar A quien merece ¿No? Y a quien no Pues mejor no O sea Que voy a andarme Poniendo Cada quien tiene su forma Pero hay su forma De divertirse Porque eso es lo que hacen Se divierten Bueno, este Ok Javier Alonso Pardo Tiene rato Diciendo Aborten Ya te puedo decir No hay problema Un saludo Besos Nicolás Ortiz Saludos desde Telundi, México Hasta allá Wow, que padre Gustavo Villanil Esnes Canta la que mona Bueno, siguen con la que mona La verdad No sé Cuál es la que mona Prometo para el siguiente Enlace Que voy a saber Cuál es esa Si me gusta la canta Ok Dice Nicolás Hernández Cante la que mona Estudaste canto Saludos desde Loma Sí, pues tú no tienes que Realmente Es darse la oportunidad De ir a academias Hay que estar preparando Si día con día Y siempre sigo estudiando Y sigo estudiando Nunca dejo de estudiar Hasta actuación De lo que se me da La oportunidad Cuando estoy en En largometrajes Que me mandan llamar Acabamos de grabar La de Plan B Ahí estuvimos Gracias a Dios Me tocó ser reportera Ahí De De pura casualidad Me da mucho gusto Y Este Plan B Es una película Que saldrá El año que viene Con Arad de la Torre Es padrísimo Y he salido En cine latino Con una canción Una película El señor de los cuernos Así de chistoso Sale Maribel Fernández La Pelangocha Y Carlos Bonavides Y ahí estuve Yo de Lola Bice El personaje De la De la peli Dice La playa de oreja De Van Gogh Que Puedes cantarme Y que perderte Edwin Te prometo Ensayarla Para la próxima vez Va Mauro Osorio Los que critican Tienen más defecto Ah Que lindo Gracias Beso Dice Paula Moreno Saluda A mi Susana Susana Ori Desde Colombia Saluditos Gustavo Villamil N.C. La Quemona Bueno Ya comenté Que voy a estudiar Y si me gusta La canto Ok Sara Saludos Saludos Lenin Beltrán Que padre Cantas Felicidades Muchas gracias Daniel Hernández Canta La Quemona Ok Fabián Calderón Duarte Canta La dedicatoria De Lomas Turbas Ok Saludos Saludos a Dumbo Que se mejore Que se mejore Gustavo Villani Jaja Ok Saludos a Juliana Gómez Bueno Trato de leer a todos Pero ya está más tranquilo Esto Está plena para cantar Por la voz de Gracias Este Jajaja Canta algo de alza Saludos a Lani Alexander A Mayra Alejandra Saludos Tony A mi A mi hermosa A mi Tony Te quiero mucho Saludos a Juan Pablo Torres A William David Cuella Gustavo Alejandro Martín Muro Ok Si Si Estaban cantando Conmigo Me emociono Si nos dejan Nos vamos a vivir Un mundo nuevo Juan Pablo Torres Con un ojo Y el del mar Y el otro el sol Bueno pues Fíjate que si No me había puesto A pensar eso Puedo ver hasta allá Y si se acerca alguien Ahí está ahí alguien No me la creen Que yo Yo creo que miro enfrente Pero pues Ese problema será arreglado Dari Ortega Me da pesar de la Ay ¿Por qué? No Dari Si no te gusta Salte Nicolás Ortiz Jaja Maíz para el gallo Ok De hecho Vamos a ver Perfecto Dice Lenin Saludos Juan Arenas Mayra Alejandra Cosegura Gómez Que cante ojo por ojo Ok Lenin Alexander Pava Veña Otro directo Correa Rusi Saludos Daniel Dice Juliana Gómez ¿Qué significa Disque Maíz para el gallo? Juliana Gómez Así que no sé Correa Rusi Saluditos Bueno pues Aquí yo estoy Saludando a todos Y para todos Vamos a seguir Cantando ¿Verdad? Porque ya me fui A muchos saludos Muy bien Ok Bueno Trataré de Seguir leyendo A todos Saludos A todos Pero bueno Luego yo les contesto En persona ¿Va? Vamos acomodando Otra vez esto Para poderles cantar La siguiente canción Me habían comentado Una canción Que querían Y que yo también Esa la he cantado En Cuando canto Con mi traje Típico de charra Y veo que algunos Me han pedido Que canten Lo que sé cantar En el show Y claro que no Con todo cariño Claro que sí Con todo cariño ¿Verdad que sí? Hasta dedito arriba Muchas gracias Entonces Me voy hasta el último La cabra La cabra Cristian Camillo Entraré un poco Para eso Saludos ¿A quién? A Marisela De Andrade ¿Cómo está? ¿Verdad que sí? Yo sé Que rubio Que no le guste Que se largue Muy bien Estoy de acuerdo Muy bien Vamos con todo cariño Este Ok Va Con todo cariño Es una canción Que canto también Cuando me invitan Y Cucurcu Paloma Si la han escuchado Bueno Pues ahí está Nada más la estoy preparando Como ven Aquí yo tengo Todas las canciones Que busco Si no me lo pueden encontrar Es en el sin carioque Es muy divertido Cantar ahí Saludos a Bogotá Julie Cárdenas Besos Sí Encantadora Gracias Omega Ay mi gran amigo Dairo Aguirre Mándame un beso Besos Arnold Quintero Saludos desde Colombia Amé como cantas Gracias Arnold Quintero ¿Verdad que hay gustos Para todo? Nadie es monedita de oro William David Cuellar Este Darío Estrada Búscame en YouTube Darío Estrada Mándame solicitud Y con gusto te recibo Joshua Rubio Sí Dice Sí Dice Más porque trabajé contigo Y eres muy agradable Gracias Joshua Gracias Igual tú Orbita Salúdame Saludos Orbita ¿De dónde eres? BNK Mayra Alejandra Segura Gómez Una de despecho Para mi amiga Alejandra Romero Ándale Con todo cariño Vamos a cantar pues Esta Cucurrupa Loma Que también es algo de despecho Venga Pónganme las canciones que quieran Y si no Tengo ensayadas Con gusto Para el otro directo Con Estaré Preparando ¿Vale? Bueno Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Muy bien Entonces Gracias Mauro Osorio Canta súper Te agradezco Tienes canciones inéditas Dámelas Darío Estrada Mándamelas Venga Ja 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 Échele Saludos Yuli Cárdenas Saludos a Montoya David Desde Medellín Dicen que por las noches No más se liben Puro llorar Dicen que no dormía No más se liben Puro tomar Puro que el mismo cielo Se estremecía Lo hizo llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrucucu Cantaba Reía Reía Ay Ay Ay, 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 lloraban, de pasión mortal, morían. Venga, échele, zapateale. Saludos, Montoya David, Mayra Alejandra Segura Gómez, Julie Cárdenas, Tere Lixalde, saludito. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a su casita sola, con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma, no es otra cosa más que su alma, que todavía lo espera, a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores, las piedras jamás, paloma. Que van a saber, que van a saber, de amores. Cucurrucucú, 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 Cucurrucucú. Paloma, ya, ya no le llores. Gracias, muchas gracias para todos. Espero les haya gustado esta hermosa canción que cantaba la gran Lola Beltrán, que no le llego ni a los talones, pero con todo cariño. Es un honor poder estar cantando esta hermosa canción de Lola Beltrán. A Diego Correa, un saludito. Jonathan Alexander, saludito. Joshua Rubio, saludito. Este, dice Julie Cárdenas, saluditos. Orbita, saluditos. Ven acá, saludos. Orbita, ven acá. ¿Qué es tu apellido? ¿De dónde eres? Correa, Rusia y Sergio Daniel. Saluditos. Eh, bueno. Bueno, entonces, a ver, ahí está. Perfecto. Ok. Ah, saludito. Julie Cárdenas, gracias. Que tengo mucho talento, agradezco mucho. Ok. Saludos, Joshua. ¿Qué más? ¿Qué más? Un saludito, porfa. Ok, saluditos. Dayro Aguirre, qué garganta. Muchas gracias. Julie Cárdenas, divina. Muchas gracias. Agradezco mucho. Mayra Alejandra Segura Gómez, un saludo para Pedro Vargas. Saludito para Pedro Vargas. Claro que sí. Claro que sí. Ah, ok. Odio a Marte de Hashan. Este, Joshua, amigo. Prometo prepararla para la próxima, va. Dario Estrada, mi éxito, mi moza. Ok. Ya sé cuál es. Julie Cárdenas, por favorcito. Sara Bae Vélez, usted tiene una personalidad excepcional. Me quito el sombrero. Muchas gracias, Sara. Te agradezco mucho. Créanme que me gusta estar platicando. Yo sé que estoy viendo a todos ustedes y para mí valen mucho. Y por eso estoy haciendo ese directo, porque me lo habían pedido un montón de veces por inbox. Y recuerdo, se me está olvidando, Florería Oli tiene un gran, gran arreglo floral. El que quiera anotarse, por favor, anótese para el 10 de mayo. Yo, así de grandote, así grandototote el metro, no sé, pero busquen Florería Oli y ahí van a ver los rebramos más grandes, están muy bonitos. Esos están en, se va a dar para el 10 de mayo, el Día de las Madres, para que se anoten. Yo quiero mi arreglo floral y vamos a estar anotando a todos en Florería Oli. Es nuestro patrocinador ahorita aquí. Y también se va a estar la primera persona, no, vamos a ver chance, todas las que me manden un link por aquí o lo compartan a mi Facebook, un video que está en YouTube que se llama ¿Cuál es tu coro? Había una vez, así se llama, búsquenlo ¿Cuál es tu coro? Había una vez. Todos los del programa Había una vez lo hicimos, ahí estamos con Ranita Estrellita, ¡Esa soy yo! Ya vieron quién la hace, pues siempre saben, Corjito Boñito, Karen Stahl Jr. y yo, estamos en esa canción ¿Cuál? 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 ¿Cuál es tu coro? ¿Cuál? Está muy padre. Este, Julie Cárdenas, por favorcito, ¿qué me estás pidiendo, hermosa? Eh, Darío Estrada, saludos, ¿qué más? Gracias, Julie. Un saludo para mi amigo Casimiro Turaza, saluditos de Cristian Camilo Correa-Rusy. Saludos, Ruz Rangel, Diego Correa-Rusy, un saludito porfa, mírame con los dos ojos al tiempo. O no sé si es la canción, o me están hablando mis ojos, ya no sé. Jonathan Alexander, Neira, Jessica Guiraldo, le hablan. Yo soy Joshua Rubio, ¿cómo hay gente? No, no te preocupes. Dice, Orbita, salúdame, saluditos, ya te mandé saludos, Cristian Camilo Correa-Rusy, cantas muy bonito, muchas gracias. Mayra Alejandra Segura Gómez, me encantó, un saludo para Pedro Vargas de Colombia que está cumpliendo años y es mi sobrino. Ándale, a ver. Felicidades, felicidades, que Dios te guarde y te bendiga, por tu cumpleaños o por su santo. Tu amiga nubecita te felicita. Pero como está muy complicada la nube mañanita, vamos a cantar las mañanitas tradicional mexicana. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos, muy muchachas bonitas, como tú, se las cantamos a ti. Despierta, despierta, muy bien, despierta, mira, que hoy no llovió, qué bueno, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Muy bien! ¡Pero muchas, muchas felicidades! Bueno, ya con todo cariño, pues a todos los que cumplieron años y años, de Colombia, Pedro Vargas, con todo cariño. Gracias, Orvita, cantas bonito. Mayra, Alejandra, Segura Gómez, cántale Happy Birthday. Bueno, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Kerry Doe, Pedro Vargas. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, yeah, listo, venga, gracias, este, dice, Montoya David, saludos para el Mercadito en Medellín, saluditos, Ruth Rangel, qué bonita voz, gracias, amiga. Cristian Camilo Correa, Ruth, sí, Cucurrupa, Loma, exacto. María José Balán, saludos, Angélica Guzmán, Darío Guerre, queremos conocerte de cuerpo completo. Bueno, pues es que estoy sentada, ya estoy así, ya me ven con tu cuerpo completo, ¿ah, qué tal? ¿ah? Ya está. Pero es que no alcanzo a ver, recuerden que estos ojos dicen que qué bonitos, pues yo digo que es un defecto congénito, tremendo, dicen otros, qué hermoso defecto, pero sí, miopía también, imagínense. Bueno, bueno, son, nadie es perfecto, ¿ah? Dice, Joshua Rubio, ok, más te vale, te esperaré, ok, ya está, amigo, irán tú. Angélica Guzmán, saludos, Karen, saludos. Órbita, ven acá, cántala, qué mona. Ya dije que voy a chiquear esa. Joshua Rubio, oye, te encargo que veas mi video de YouTube, please. Dime cómo se llama y yo lo digo ahorita, Joshua, para que todos se metan y le pongan me gusta y lo compartan y se suscriban. Sara Vélez, también ya nos tienes trasnochando, pues ya ven, nos estoy desvelando. Mayra Alejandra Segura Gómez, quiero decirte que me encanta la personalidad que tienes, nunca decaigas, necesitamos más personas como tú. Muchas gracias, Mayra. Mira, es que les voy a platicar. Créanme que este con el tiempo lo he estado encontrando, yo siempre he sido así, pero no la llevaba yo al sabor, a la vida. Yo empecé a analizar y agarré una filosofía grandísima. Ahora, nosotros venimos para ser felices, una, venimos para dar lo mejor de uno, dos. No esperar nada de nadie, ni del tío, ni del abuelo, ni del hijo, ni de la mamá, del papá, del hermano, de nadie. Pero siempre dar cuando se les ofrezca a las personas. Y al no esperar cuando tú recibes de alguien que tú quieres mucho, ahora sí que es el triple de alegría, poco no, porque no lo esperabas y así eres feliz. Entonces, yo hay algo que veo en mí, yo ando conmigo misma, si voy a la cocina y ya estoy sola, no hay nadie conmigo. Me topo con mi hija y ya la veo y ya la dejo de ver, y sea en ese momento estoy pensando en mi alrededor. Entonces, ¿quién es la única persona que vive contigo? Tú misma, tú mismo. Entonces, tú lo puedes lograr, ¿cómo? Queriéndote. Porque imagínate ser tu propio enemigo, no te conviene, mejor ser tu amigo, quiérete mucho. Cuando tú te quieras vas a querer a los demás, si no, nunca vas a querer a nadie. Y es una filosofía que he agarrado toda la vida. Mira, tengo un poquito, como tres años que entendí esto, y por eso he cambiado un montón mi forma de pensar. Y no me afecta nada porque trato de ver la vida de otra manera. Y lo trato porque soy humana y a veces cosas muy duras que te pegan a la vida tienes que salir adelante, no hay de otra. Yo sé que a veces algunos están tristes, hay veces que tienen una pérdida o ya sea emocional, ya sea que alguien se falleció, alguien no está con ustedes, pero tenemos que seguir para los que están, hasta para ti mismo. Entonces, ánimo, no hay que desbatirse jamás, siempre tenemos que seguir adelante, ¿ok? ¿Entendido? Muy bien, gracias. Dice, gracias Mayra, Luis Carlos Londoño, cantece Micaela. Micaela, Micaela, tenes el no sé qué tanto dice. Prometo prendérmela. Cristian Camilo Correa, Rosy, por favor, le echas un ojito al carro, lo dejé parpeando fuera. Ah, mira tú, qué chistoso. Sí, le verás, ¿eh? Y ahorita te bloqueo, ¿eh, muchacho? Unas malgadas se merecen. Luis Alberto, ¿cómo estás, amigo? Saludos al Perú y andas tú en Chile. Ruth Rangel, deben ser muy felices con sus vidas para hacer comentarios. No te preocupes, Ruth. Ya les platiqué mi forma de pensar. Marisela de Andrade, me encanta tu voz, muchas gracias. Arnold Quintero, qué linda es usted, amé, gracias. Angélica Guzmán, saludos, Karen, para mi niña Emily. Saluditos, saludos, Emily, ¿cómo estás? Un nube beso. Luz, les dice estrella, bendiciones, Karen, gracias. Dirly Vargas, canta la de Me cuesta tanto olvidarte de mi cano. Me cuesta tanto olvidarte. Pues intentaré de, de, ya, de. Juli, Karen, canta, ya te olvidé de Rosudurka. ¿Qué les parece a la de tarde? ¿Quieren que cante a Rosudurka a la de tarde? Daniel Correa Rodríguez, uy, rico. Dionisio Riu, ¿cómo estás, amigo? Javi Navarro, mira la cámara. Ah, y soy, oh, qué bonito. A ver, espérame, listo, ya. Dionisio Riu, hermosa Karen, un abrazo igual. Un beso, amigo, con gusto de verte. A todos los que me han dicho que quieren ir al programa, ya vamos a empezar a hacer nuestra lista en Radio María, va próximamente, para que me digan. Y con gusto yo ya los voy a empezar a anotar para visitarlos. Ella es en el 920M, en el programa Los Preferidos de Dios, todos los jueces a las 4, ya con 5 años y medio al aire. Y el programa Había Una Vez, los miércoles a las 8. Entonces yo les elijo y veo, va. Jaime Gómez Cañar, hola, te felicito. Se nota que eres una persona muy tierna, tienes los ojos consentidos. Gracias. Joshua Rubio, exacto. Si tú quieres a ti mismo, los demás lo harán. Y si no lo hacen, no importa. Exacto, muy bien. Angélica Guzmán, Karen, felicita a mi niña que cumplió sus 8 años. ¿Cómo se llama tu niña? Angélica, para mandarle fristar. Sara Vélez, excelente reflexión, nos pusiste a pensar. Gracias, eso debemos de hacer todos. Jesús Dante Velázquez, oli, oli. Jonathan, Alexandra Neira, linda, gracias. Antonia Márquez, amiga. Un beso, te quiero mucho. Dairo Aguirre, así fue, de Juan Gabriel. Así fue. Ah, esa está muy buena. Sí, la voy a cantar. Joshua Rubio, ya sé cuál tienes que saber cantar. No, en serio, este semente... Ah, sí, ya sé cuál es. Mira, Joshua, te voy a platicar. Tengo que ensayarla bien, porque como es una canción, es muy altas, tengo que ver que me salga. Y no quiero desafinar, por eso. Porque todo el mundo puede desafinar. Christian Camilo Correa, Rosy, me hiciste la noche. Gracias, no cambies. Gracias, Christian. Qué lindo. Dionisio Riu. Karen, canta una de las que has compuesto. Me encantan. Ay, sí, yo compongo canciones. Angélica Guzmán, Emily Guzmán, es el nombre de mi niña. Saluditos, Emily Guzmán. Uno, bebeso, abrazos. Estoy muy contenta de que cumplas años. Wow. Ya, ocho. Wow, qué rápido. Felicidades, felicidades. Que de usted guarde y te bendiga. Por tu cumpleaños o por tu santo. Tu amiga nubecita te felicita. Oliqueri, queri, 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 queri. Oliqueri, queri, queri, queri. Oliqueri, queri, 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 queri. Muy bien. Oliqueri, queri, queri, está sola mañanita. Besos. Te quiero. Fue unas mañanitas muy rápidas. Angélica Guzmán. Saluditos. Yo y Karen, las canta de Juan Gabriel. Uqui, doqui, ya está. Así fue. Dijeron, si yo quiero ir a tu programa, me encantaría compartir contigo otra experiencia. Claro, Joshua. Vamos viendo la oportunidad y te anoto. Claro. Quien quiere ir al programa, me avisan. Son dos programas. Uno los miércoles a las ocho. El programa Había Una Vez. Y todos los jueves a las cuatro en Radio María. Los preferidos de Dios. Daniel Correa Rodríguez. Hola, cumplo 72 años. Qué bárbaro, qué hermoso. Bendita edad. Yo, quien diera, tener su edad. Y yo pido llegar hasta los 97 años. 96, 97. ¿Ustedes creen que pueda? Sí. Miren, ya dejé el refresco. Ya dejé fresco. O sea, me estoy cuidando mucho. Creo que sí lo voy a lograr. Bueno, prometo hacer ejercicio porque si no me piden el cuerpo, pues sí, me falta un poquito. Tengo figura de Coca-Cola, pedo litros y medio. Pronto llegará la Tresbicola. No, no te creas, yo me estoy cuidando. Eh, Joshua. Va, ya quedamos. Ya está. Bueno, pues hay gente que me pidió. Así fue. Si quieren que cante esa, va. Vamos cantando la de así fue. Se fijan, se quedaron los que tienen que estar. ¿Ok? Y los demás se divirtieron un rato. Me da mucho gusto que se hayan divertido. Bueno, vamos a desbloquear mi celular porque lo bloqueo. Yo creo que en estos momentos ya está pasando que estoy persinándolo, ¿verdad? Espérenme. Déjenme pongo este celular acá. Ese trato de acomodarlo, ¿me creen? No es fácil. Por eso tapo todo. ¿Sí se ve? ¿Sí me alcanzan a apreciar? ¿O tengo que hacerlo más para acá? Basta. Listo. Listo. Va. Así vamos a ponerle esto. Y... Espero no me estén mandando mensajes de que no sé. Les encantó mi video. Están mal hechos. Dios mío. La gente... Ay, qué bonito. Creo que lo voy a hacer así. Es que sin carioque metal. Es muy divertido. Ahí cantas todas las canciones que quieras. Bueno, vamos a cantar. Así fue. Va. Con todo cariño. Así fue. Va. Qué más. Esa... No me la he prendido toda porque esa no la he puesto en mis shows. Si ven que estoy volteando, es mi... Como ven, aquí estoy metiéndome. Aquí estoy poniendo. Va a estar en vivo. Ahí está. Ustedes salen. Ahí está. Va. Va a estar en vivo. Entonces, vamos a empezar a cantar esta canción tan hermosa de Juan Gabriel. Así fue. ¿Vale? Ok. Hola, Yasmin Rolón. Saludos hasta Argentina. Querida, hermosa Argentina. Diego Cortés. Trataré de mirar, pero voy a leer. Mira. Voy a leer. Bueno, es que no... No pueden ver porque se mira la persona. Pero bueno, trataré. ¿Va? Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado. Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. No te aferres. Aún imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. Ya no. Bien. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca. Yo sentía pues te enamoraba. Luego te fuiste. Y que regresabas. Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto. Ya ves solo hay nada. Ya no debo. No puedo quererte. Ya no te amo. Yo me he enamorado de un ser divino. De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Yo me he enamorado de un ser divino. Bueno, con todo cariño Espero si les haya gustado Así fue Y como ven Yo lo estoy mandando directo A lo que es el Sin Carioque Y este Dice Canta en la playa de oreja de Van Gogh Mira, Arnold, te voy a decir algo Arnold Quintero, gracias No le he ensañado jamás Y si canto, a lo mejor les rompo los oídos ¿Quieren que la canta de todos modos? Angélica Guzmán Tienes una hermosa voz Karen, Dios te bendiga siempre Muchas gracias, amiga Te agradezco mucho Darío Aguirre, hermosa Gracias, Darío Te agradezco un montón Gracias, gracias, gracias Y pues, este Pues, se ha sido muy hermoso poder lograr esto Les quiero comentar Que el programa de una vez Se va a estar transmitiendo en directo Por las Novecitas Show Para que estén al pendiente Y también voy a hacer directos De lugares que voy a estar visitando En mi Facebook de Karen Stahl de aquí Y también en el YouTube Karen Stahl Y de las Novecitas Show Jaime Gómez Cañar Sí, cántala Bueno Arnold Quintero Yo sí quiero que se la cantara bien Sé que la cantara bien Bueno ¿Creen que la voy a cantar bien? Déjenla, busco Porque no la tengo en mi repartorio Déjenme Dejo este celular un poco aquí Porque si fuera pulpo Con gusto agarraría todo Los celulares Pero es algo difícil Bueno, ya está Vamos a A buscar La playa, ¿verdad? Dijeron la playa, ¿verdad? Va ¿Sí es la playa? Bueno, creo que sí A ver Vamos a buscarla Oigan, ¿a quién le gustan las canciones de Dragon Ball? ¿Qué canción quieren que cante? Yo amo Dragon Ball Ah, es más Me gusta hacer la voz de Gohan ¿Quieren escucharla? Bueno, díganme que sí Porque la verdad Amo, amo hacer la voz de Gohan Me han dicho algunos que Ay, bueno Pero van a ver ¿Quieren que haga la voz de Gohan? Saludos, Ángel Bravo Barzán Bueno, vamos a La playa Es la de Gohan ¿Sí saben cuál es, verdad? Es la de Goku La de ¿Sí? Va Pero es que mira Yo pronto quisiera ver a mi papá Ja, 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 papá Ja, ja, quiero a mi papá Ja, 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 papá ¿Verdad, señor Piccolo? Que mi papá pronto regresará a la Tierra Si destrozaremos a Freezer Saludos, Ángel Bravo Barzán Saludos, mi amiga Muchas bendiciones Gracias A Lidia Hermosa Ya, ya les hice la voz Estoy preparando la oreja de Van Gogh Y creo que ya la encontré Ay, no En serio Nunca la he cantado ¿Y si me equivoco? ¿No importa? Ay, qué nervios Mmm Ja, ja, ja ¿Qué te pareció, Dairo? Dairo Aguirre ¿Si hago la voz o no? Bueno, es que a mí me gusta mucho hacer la voz Porque, a verdad O sea, yo quiero irme a jugar Pero mi mami no me deja Me quiere poner a estudiar Y yo no más Yo me quiero ir a jugar con mi dragoncito Ja, ja, ja Yo me quiero ir a jugar Ja, ja, ja ¿Verdad, mami? Que pronto puedo ir a jugar con mi dragoncito Ja, adiós Bueno Sí, gracias Gracias, Dairo ¿Si te gustó? Tú nunca desafinarías Gracias, Yuli Cárdena Genial Ven, se quedaron los que tenían que estar Y vienen los que están Ya somos más ¿Ya ven? Qué bonito Bueno, ahí viene La oreja de Van Gogh La playa Válgame, Dios Dairo Aguirre ¿Hablo más? ¿Quieres que hable más? Va, pues Oye, Gohan, te habla Ja, ja, ja ¿Qué pasa? Hola, Dairo Aguirre ¿Cómo estás? Yo ahorita ando tratando de jugar Pero es que mi mami no me quiere dejar Porque me quiere poner a estudiar Además, yo tengo hambre Porque mi papi come mucho Y yo también Porque somos ayoyines Sí, destrozaremos Dices Ya ando un poquito Como que la garganta La estoy frisiendo mucho La estoy raspando mucho, perdón Ya, ya te hice el favor, Dairo Eh, venga Ok, viene la playa Y no sé si esta Borrarla luego Pero bueno Ahí está Voy a acercar este celular Bueno A ver si me sale Gracias, Ángel Bravo Canta lo que quieras Gracias, Yuli Cárdena Amo hacer la voz de Espérame Va Voy a estarle leyendo No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Ven, ya me equivoqué A quien me trajo A quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Lo que guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Como aquella Como aquella Aquella vez Como aquella vez Ya ves, me equivoqué, buena Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Que este loco De poco se olvida Ya me sentoné Por mucho que pasen los años De largo en su vida Ya ves, te digo que nunca la he cantado Nomás la he escuchado Gracias, Airo Yo también Te quiero mucho Quise El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Gracias por ayudarme, carencita Ya le sale Hace hoy que no nos vemos Ni tú, el pan y el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Más de largo en su vida Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás Que este loco Por mucho que pasen los años De mucho que pasen los años ¡Gracias! No, no, ¡no! ¡Es de esto! ¡Ay, tremenda! ¡Sí! ¡Seguimos a el vivo! ¡Sí, se logró el cometido! ¿Qué hora son ya? ¡Ándale! ¡Ya me iban las once! ¡Várgame, Dios! ¡Ya es tarde! Voy a cerrar con una canción Una canción Que me pidieron ahí voy, déjenme le pongo me gusta sigo a la persona, ok vamos a hacer una canción que es aparte del que Karen la acaba mencionando, yo también es tarde, aquí no le gusta la canción tarde, si vamos pues cantando la de tarde ok, vamos a cantarla vamos a buscar tarde a ver esta aquí, si ven que estoy moviendo todo esto déjenme acomodo este celular acá, ups, creo que ya no se va a poder con el cargador, así que tienen que aguantar el movimiento, vale tarde, tarde, vamos a buscar tarde, porque ya es tarde y vamos a cerrar con esa va que va es más, vamos a cerrar con la de Abby una vez, que a todo el mundo le gusta tarde, tarde, donde quedo tarde RCT no, siempre en mi mente para el rato, otro día ahí está, están listos va, bueno con todo cariño, la canción tarde va, están listos a cantar se ha dicho esta canción la amo un montón me gusta mucho venga la canción tarde esta cantaba Rocío Durcal y Juan Gabriel la compuso y también no sé si ya la voy a cantar él no, nunca la escuché claro que sí Arnold yo te acepto desde el Facebook hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde lamentablemente te he olvidado yo te dije que no ibas a olvidarme yo soy fácil de olvidar lo has comprobado yo te dije y te juré que eras mi vida que eras todo todo lo mejor que había tenido que a mi madre y a ti solo quería que para ella y para ti yo había nacido y esa tarde que dijiste que volvías muy segura estaba yo que no vendrías yo sabía que te esperaba otro cariño y lo que ella quería de ti también sabía pero que fueras capaz yo no creía que me hicieras tanto daño tanto daño y hoy me dices que te hago mucha falta no puedo andar contigo te he olvidado te perdono todo el daño que me hiciste pero no me pidas que vuelva contigo me da pena que me pidas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga me da pena que me pidas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga ay es muy tarde ni modo chiquito saludos aquí en calle Bogotá ya son las 12 pasadas wow se te trabó el sed y no veías nada Joshua no te preocupes ahora andamos por despedirnos yo te dije y te juré que eras mi vida que eras todo lo mejor que había tenido que a mi madre y a ti solo quería que para ella y para ti yo había nacido te perdono todo el daño que me hiciste pero no me pidas que vuelva contigo me da pena que me pidas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga me da pena que me pidas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga que tal con todo cariño viene la canción tarde y pues espero les haya gustado bueno a todos los que estuvieron prometo tener más cuidado cuando yo esté grabando en vivo lo que pasa es que yo a todos los tengo para que me puedan ver a todo público general desde allá gente que ni es amiga mía puede entrar entonces muchos se colaron que ni son mis amigos y la verdad si me si me pues si me como que dije vinieron a hacer algo de argüende pero bueno para todos ustedes que si yo los voy a proteger más y ahorita me voy a poner terminando en poner a más los amigos pueden verme ya no cualquier persona porque veo que hay mucha gente que se mete y no les vaya a dar problemas a ustedes ya ven que si les comenté que hace poco me pues me me robaron la contraseña y logré y logré ahora si como te diré o como les diré logré tenerla porque mandaba y el código no era el que me mandaba no sé estaba muy hackeado todo pero gracias a Dios la volví a rescatar y pues ya puse todo todas las protecciones pero si no he puesto entonces todos los que estén fuera no van a poderme ver porque los voy a proteger a ustedes más que nada Ferieli hay una que me gusta mucho pero es de dúo pato quieres venir a cantar conmigo la de Ana Gabriel anda ocupada bueno Joshua Rubio bueno me saluda su hija la de la película ah si anda ah claro yo te mando saludar a Karen es la que estaba cantando en el fondo claro Joshua te manda saludos Karen si oíste bueno vamos a hacer algo voy a abrirle a mi perrito que aquí pasaron y sin querer lo dejaron afuera esperen si 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 se 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 va va a por 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 este acabo de conectar mi celular ya que no tiene que por las cuando no